y para mí es un diente de sable, no sé si conocéis este animal extinto Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans, hoy os traigo una notición La próxima skin será coleccionable, sí efectivamente chicos tenemos una nueva skin que será para la reina asquera Ya conocemos el rey primitivo, el centinela primitivo y hoy os vengo a presentar la reina primitiva La reina primitiva chicos, por aquí la estamos viendo, es increíble, por eso digo que tenemos ya la primera colección Hasta hoy no teníamos skin en los 3 o 4 héroes iguales, no sé si la primera skin de la luchadora real será luchadora real primitiva Por ahora no tenemos ninguna skin del nuevo héroe del TH13, vale, pero bueno, aquí vamos a ver esta reina primitiva Que por cierto os voy a solucionar y responder una pregunta que siempre me hacéis en redes sociales, vale Y es, ¿qué pasa Nikilo si me compro el pase de oro, consigo la skin y no tengo la reina? O no tengo el centinela, el rey o la luchadora real cuando llegue Chicos no os preocupéis porque se os guardan las skins, vale, se os guardan las skins para cuando lo desbloqueéis, vale Por supuesto chicos, sería muchísimo de agradecer código a Nikilo, le dais ajustes, más ajustes Y aquí abajo en escribir código ponéis a Nikilo que siempre el apoyo es agradecido Aunque no compréis gemas, aunque no compréis el pase de batalla, vale Así que chicos, después de ver la skin, cómo dormía, cómo saluda y cómo ataca Ahora vamos a verla exactamente contra un ejército, que bueno, hemos puesto por aquí los duendes para que la veáis Y por favor ponedme en los comentarios esta skin primitiva, qué animal es para vosotros Porque hemos visto ya el centinela que lleva, bueno, es un animal, vale Luego tenemos el rey también que lleva otra gabardina, otro abrigo de una piel de animal Y aquí la reina, yo he estado ahí dándole vueltecita a la reina Y para mí es un diente de sable, no sé si conocéis este animal instinto Que os voy a poner por aquí una fotito, vale Por ejemplo, podemos hacer mención a la gran película de la edad de hielo, vale Que es Diego, si no recuerdo mal, este protagonista o coprotagonista Que la verdad es que es bastante divertido, pero si creéis que es otro animal Por favor ponedme en los comentarios qué animal pensáis que es esta skin primitiva de la reina, vale Aquí vamos a ver ya un ataque contra un TH-13, ya sabéis los TH-13 estos tan mamadísimos Y vamos a ver esa reina primitiva, hemos puesto unos dragones eléctricos Por cierto, muchísimas gracias Ishena por dejarme estos clips Donde vemos la reina atacar, donde vemos cómo se le activa la habilidad El sonido, todo, vale, porque la verdad es que me interesa mucho esta reina primitiva Por supuesto, yo me voy a comprar el pase de batalla en cuanto llegue ya Que todos sabemos que queda un día y 20 horas me parece Para que termine esta temporada y ya tengamos la siguiente Y ya estamos viendo la reina primitiva como ataca Que personalmente me gusta, me gusta No me llega a gustar tanto como la que pusieron la lunar, vale Porque la lunar fue increíble La skin del año nuevo lunar Esta, pues bueno, es que no parece ni una reina Si la vemos por ahí con el disfraz, con la piel esta del diente de sable No sé, por favor, dejadme aquí abajo si os gusta o no os gusta Aparte de qué animal es Y también colocaré por aquí arriba una pequeña encuesta Para que respondáis si os gusta o no os gusta esta nueva skin Que llegará en menos de un día, vale Por supuesto, ya sabéis, código aniquilo en ajustes Como he comentado Y hoy es sábado, chicos Se vienen saluditos para todas aquellas personas que han colocado mi código Y que luego me han etiquetado Siempre que me etiquetéis de una semana para otra En los vídeos de los sábados Os mando saludos a todos, vale Por ejemplo, tenemos Israel Junior Tenemos José Sierra Tenemos también a Fernando Ewan Todos estos han colocado, bueno, en Clash of Clans, vale Porque lo hacemos de una semana a otra Entonces, colocar el código y mandármelo Da igual que no compréis gemas Pero mandármelo y así os saludo en el próximo sábado, vale Si alguien no sabe colocar el código Para cualquier cosita, ya sabéis En ajustes, más ajustes, bajáis Y escribir el código Donde pone escribir código Ponéis aniquilo, da igual mayúscula Que minúscula da lo mismo El código aniquilo, vale chicos Así que esta ha sido la nueva skin Espero que os guste Y nos vemos en el próximo vídeo de Clash of Clans Hasta la próxima Aquí termina este vídeo Gracias a todos por verlo Os veo en el siguiente vídeo Imposible perderlo El mejor contenido Sobre Clash of Clans También los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario Para vuestra diversión Hoy ha estado bien Mañana más y mejor Pasa el tiempo asegurado Con aniquilo en Youtube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!